Hola, bendiciones, ¿cómo están? Que el señor les bendiga, les guarde. Mi nombre es Rafael Ángel García Cordero, presidente y fundador de la ONG costarricense Asociación Ayudando al Prio de la Libertad y sus Familias. Hoy es la convención de la Asociación con todas las familias afiliadas activas y con todas las familias becadas activas. Colaboradores de la Asociación, socios de la Asociación. Personas que participan en esta ONG hoy están reunidos en la convención en Guadalupe para poder compartir con la Junta Erectiva y los diferentes departamentos de ayuda social de la Asociación. Esta convención se realiza para dar un informe de cómo está funcionando la Asociación y cómo se ha organizado para seguir laborando por el sistema penitenciario costarricense. Que el señor les bendiga a todos los que están en la convención. Un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo grande para toda la Junta Erectiva, para todas las familias afiliadas, para todas las familias becadas, para cada uno de los participantes, colaboradores. Que el señor les bendiga y les guarde y que disfruten esta convención. Que el señor les bendiga.